Dentro de lo que se considera el movimiento del Tori, independiente de la grave que realice el Uke dentro del Tori T, se puede aplicar el jejo de Kage Ugo T. Kage significa sombra Ugo T moviendo. Así que el Tori va a realizar su técnica y disposición dentro del timing del tiempo que realiza el Uke, sin confrontar la anexía como se hace en la otra estrategia llamada Yama Ugo T. De todos modos, una vez que haga la repulsión de su energía, partido del principio de que el Uke intentará un curso de desequilibrio, el Tori podrá aplicar las técnicas consecutivas del citigata específico de Bato Jutsu para impedir una aproximación exagerada por parte del Uke y que se pueda utilizar él en su parte las armas secundarias que siempre se llevan a la cadera, a la cintura, como posibilidades extras de ataques. Para la realización de la reposición por parte del Tori, será imprescindible que se utilice bien la energía del Jara. Considerando que el Jara será siempre la parte central de reposición, de postura y alineamiento de la columna, independiente de que la base sea baja o no, para la utilización del Bato Jutsu, aún más considerando un agarre tan fuerte como es el Tori de su Jutsu, se utiliza la reposición basada en el equilibrio y la respiración en la energía del Jara que debe pasar a las otras estructuras del cuerpo, como el brazo o la propia espada, para que sea posible revertir el proceso de desequilibrio al propio Uke. En el primer de los agarres que se ha enseñado, la parte del Tori T, donde el Uke va a sujetar la espada con ambas manos presionando la tsuka contra su pierna para impedir el Nuki, lo que se hace para reponer la base de equilibrio del Tori, será avanzar un poco la pierna derecha y realizar un Tenkan, de modo que la energía se vuelva contra él en el movimiento circular. En el segundo agarre, donde el Uke va a bajar la parte de la tsuka de la espada y a tener la parte del Asaya, el Tori para reponer su situación de base de equilibrio, según el Jara, tiene primero que avanzar su pierna derecha, obligando al Uke a venir hacia él. Después, con un movimiento ascendente, la propia tsuka, considerando que se pierde parte de la fuerza del Uke, va a ascender la tsuka, preparando para que su energía o la dirección del Tori T pueda confundir la energía del Uke. Al sigo acelerar finalmente el tercer agarre del Tori T, donde la tsuka será puesta de manera casi vertical y el desequilibrio basado en la parte diagonal de la columna hacia atrás, el Tori, para compensar la reposición, va a avanzar primeramente la pierna derecha, traer el Uke hacia él, bajar la tsuka, para en fin, en un movimiento circular, obligar a entrar en una posición más molesta y más incómoda para su propio equilibrio. Si se considera que el Jara es imprescindible para la técnica del Tori, aún más después de hacer la reposición de su postura, de su columna, dentro de lo más adecuado para efectuar la técnica, hay que hablar también que es después del avance de la pierna derecha, la pierna izquierda, quien por su vez va a potenciar la energía del Jara, para que dentro de la reposición y dentro de su técnica, la energía pueda ser más fuerte contra el propio Uke. Siguiendo dentro del primer agarre del Tori T, entonces, cuando avanzamos la pierna derecha y traemos el Uke hacia nosotros, y giramos para que la mano del Uke pueda estar en una posición molesta y enllave, para posteriormente obligarlo a soltar la espada, dentro del serigata específico de Bazo Jutsu, va al Uke cogerla tanto. Una vez que intentes tocarla tanto, con la misma tsuka, vamos a bloquear el movimiento y forzarlo a bajar la arma. Dentro del instante en que el Uke va a intentar reaccionar y atacar una vez más, se considera que estamos los dos dentro de una de las líneas más seguras que hay. Dentro del estudio de estrategia, las líneas perpendiculares son las líneas más seguras para el movimiento de ambas partes, así que evitaremos por ese mismo raciocinio ocupar las diagonales o los cuadrantes de esas líneas perpendiculares. De modo que, mismo la reacción del Tori al hacer un Uke será dentro de esta línea, para tener más seguridad. Aún que el Uke pueda realizar muchísimas clases de ataques con atento, de muchas direcciones de sentidos, por cualquier lado y veniendo de manera ascendente o descendente, si me mantengo dentro de la línea perpendicular que estamos, dentro de la línea recta que estamos, a la otra, retrocedo hacia atrás, me va a fornecer una constancia en el Maari. Lo que me va a proporcionar también la posibilidad de ejecución técnica con más seguridad. Con lo que, retrocedo a una pierna hacia atrás, mantengo el mismo Maari. Y considerando el estudio específico del Uke, una vez que Tori y Uke se encuentren dentro de esta línea recta, hay que especificar que los Uke que más proporcionan seguridad serán los Uke frontales. Una vez que Uke laterales, como el Yoko Uke, va a posibilitar que el Uke pueda aproximar lo suficiente para atingir puntos superiores, por ejemplo, al bento, como los ojos. Ya dentro del estudio específico, donde estamos un delante del otro, al considerar que la Tandua es un arma que permite, como no sea, muy rápido, a lo que resta apartar la pierna hacia atrás, de modo que empiece ya a hacer el Nuki, y al hacer el Nuki, traer hacia abajo la espada para permitir el giro más veloz de la propia lámina, de modo a dificultar que el Uke penetre dentro del Maari. Es de este modo que analizamos el estudio de la técnica.